Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con Transformers porque aquí está la figura de Starscream con la decoración en la película Revenge of the Fallen de 2009 para la línea Studio Series de Transformers. Bueno, la línea que actualmente está circulando acá en Chile y que me gustaría mucho comprar en algún momento y bueno, de hecho me gusta más esta figura con la decoración de Revenge of the Fallen que la decoración del Starscream básico de la primera película. Y bueno, espero que esta figura esté disponible acá en Chile, quizás tal vez para diciembre y bueno, así que espero que sea así y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.